¡Atener ingresos bomberos! ¡Somos bomberos por favor! ¡A todos los vecinos déjenme por favor de despejar el área! Estas lágrimas fueron provocadas por esta explosión que fue observada por los quetzaltecos la mañana de este viernes, pues desde grandes distancias se pudo escuchar el estruendoso estallido y la columna de humo que provocó la explosión de la cohetería Santa Bárbara, que por tercera ocasión sufre un percance de este tipo, siendo esta última la más fuerte, pues se registran tres pérdidas humanas. Al lugar se hicieron presentes socorristas de diferentes estaciones de bomberos y Cruz Roja, además de la colaboración en todo momento que se pudo observar de parte de los vecinos del lugar en su intento por sofocar las llamas. Durante las acciones de rescate de los cuerpos o heridos, se registraron varias explosiones que causaron alarma en quienes nos encontrábamos en el lugar. Sí, realmente fuimos los primeros en llegar a este lugar, con nuestras unidades RD-26 y AD-26, fueron trasladados cuatro personas al Hospital Regional de Occidente y en este momento, pues a la hora de penetrar al área de la explosión, tenemos tres fallecidos, que son dos de sexo femenino y uno de sexo masculino. No, exactamente, son de los que trabajaban en este lugar. Fue difícil establecer con claridad la hipótesis de lo que pudo originar el siniestro, pues los cuerpos de socorro señalan que se pudo tratar de sobrecalentamiento del ambiente de lámina en el que trabajaban. Bueno, pues lo único que podemos informarles es de que como eso a las once y media se escuchó la explosión, ahorita que ya se están viendo los escombros, ya se está descombrando todo el lugar, pues hemos, se supone que fue un descuido de alguna persona en un área donde se estaba procesando la pólvora, puesto que las personas que resultaron afectadas por el hecho que se puede ver que los cuerpos que hasta el momento se han identificado y recuperado estaban en áreas de trabajo. Eso quiere, indica que en algún momento quisieron correr, pero ya el momento fue demasiado rápido, ya no se pudo. Entonces, consideramos que la causa fundamental fue algún descuido en el manejo de la pólvora, aparte de que hay mucho calentamiento ahorita, ¿verdad? En el lugar fueron hallados tres cuerpos, los que fueron identificados como Felisa López Pascual, de 18 años de edad, Marta Cush, de 30 años, y Ángel José López Pascual, de 22 años de edad, quienes fueron calcinados en su totalidad. Dentro del suceso se pudo observar que las personas en el afán de colaborar ponían en riesgo su propia vida. Bueno, ellos no valoran su vida, ¿verdad? Pero legalmente ya es cuestión de ellos, si ellos no colaboran con nosotros, pero estamos pidiendo la gran colaboración de ellos. Los familiares, destrozados por lo sucedido, solo pensaban en encontrar a sus familiares. Está trabajando ahora, tal vez se encuentre, tal vez a ver, ya se ve, no veo, no. ¡Ay, ay! ¡Ay, mi hija, te estoy miedo! ¡Ay, chulito, no! ¿Por qué no me hablas, mamá? ¡Ay, ay, ay, ay! Este definitivamente es un hecho que engluta al occidente de nuestro país, acá en esta comunidad que se ubica específicamente entre los linderos de Olintepeque y San Andrés Shecula. Hasta el momento se tiene el recuento ya de tres personas como pérdidas fatales de este hecho. Claro, Saúl, es lamentable lo que se da en trabajos como este, sobre todo donde niños están expuestos, niños también que viven en los alrededores de coheterías como estas, Cohetería Santa Bárbara, precisamente de esta aldea. Creemos que también ha sido bueno el trabajo por parte de los socorristas, en este caso bomberos municipales, bomberos departamentales, sino digamos también bomberos voluntarios que han aportado con esta vida. Y nosotros, como siempre, también llevándoles las mejores imágenes de todo lo acontecido, pues en este hecho, en este lugar de San Andrés Shecula, aquí en Totonicapán. Una cobertura especial en cámara, Tirso Monterroso, José Diego Puak, Luis Galindo y Saúl de León.